Ser uno chino en China, amigo del pato mandarín Pasear por la orilla del río y usar una escoba de bambú Ser pingüino en chino en China, amigo de la grulla blanca Comer en un cuenco de alú, cerrar y abrir su abanico Rico arroz Ser pingüino chino en China, amigo del oso panda Poder practicar Kung Fu y vestirse con su kimono rosa fucsia Ser pingüino chino en China, amigo del gran dragón Cultivar un bonsai y jugar un partido de ping-pong El pingüino sueña, el pingüino sueña, aunque el de tierra está... Solida El pingüino sueña con China Sueña con Chairo, sueña con Petit Sueña con Japón, sueña con Hong Kong El pingüino sueña, sueña con ir en un cohete, la galaxia Sueña con viajar a las playas de España Sueña con ser amigo del ratón, verjas quemadas Sueña con hacer música en Brasil Sí El pingüino sueña El pingüino sueñan El pingüino sueña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!